Los ojos de Dios están en todas partes, observando a los buenos y a los malos. Elogio del humilde Al humilde lo protege Dios y lo libra. Al humilde Dios lo ama y lo consuela. Hacia el humilde se inclina Dios y lo favorece obsequiándole generosamente abundantes gracias y después de sus humillaciones lo exalta hacia la gloria. Al humilde le descubre y revela a Dios sus secretos y le atrae amablemente a permanecer en su amistad. Cuando el humilde sufre una humillación, no se inquieta ni se entristece, porque su interés no es obtener la alabanza y ayuda de los humanos, sino de Dios, obrando no como quien busca agradar a la gente, sino para cumplir la voluntad de Dios. No pienses haber progresado nada espiritualmente mientras no te creas inferior a los demás en santidad. Muchas personas lo que buscan secretamente en lo que hacen y dicen es su amor propio, aunque no se den cuenta de ello. Un bosque crece y no hace estruendo Hacen estruendo los que derriban los árboles Hacen estruendo los árboles